Hemos tenido un incremento que va del 40 al 60% en incremento en ventas, en lo que va este fin de año. Fuertemente impulsado por los productos cárnicos, frutos y verduras principalmente, todo lo que son productos perecederos. Entonces, afortunadamente la situación de salud se ha prestado para que la gente se reúna y esto pues ha traído este incremento fuerte en el movimiento comercial, pues no solamente de la central de Abasto, sino de toda la ciudad, lo que es algo muy positivo. ¿Y en el caso de cárnicos qué es lo que más están adquiriendo? Pues mire, por ejemplo, para efectos de la temporada del 24, se incrementó mucho la venta de brisques, la pierna de puerco, el homo de cerdo, la cuestión de cárnicos principalmente. Para este fin de año, pues esperamos el incremento en lo que son cortes para alzar, menudos, la pierna de puerco para el pozole, en fin, productos que son muy demandados en esta temporada. En cuanto al precio de la uva, mencionaban que en algunas tiendas están 150 pesos. Lo que pasa es que con estos productos de temporada hay canales de distribución que se aprovechan muchas veces, ¿verdad?, por la alta demanda. Tenemos, por ejemplo, que la uva, no sé, andaba alrededor de 80, 90 pesos el kilo. Pero si de repente hay algunos canales de distribución, pues la presentación y todo eso, le incrementan mucho el precio. Pero pues ahí la recomendación, como siempre, es que el consumidor busque el canal de distribución más barato. Y uno de ellos, pues definitivamente es el mercado de la central de abajo. ¿El precio en cuánto está en la central? Aquí debe hablar de los 90 pesos, más o menos el kilo.